Luciano no ha podido verlo tanto, porque tenían cuatro años de no verlos, de verlo. La relación anterior, a esos cuatro años, pues no existía. Así que ya los dejé libres si lo quieren ver, si no lo quieren ver, si Juan los quiere ver o no los quiere ver, ahora sí que ya. Entonces, mis hijos me decían, es que no sabemos de qué hablar con mi papá. ¿Por qué Luciano apenas ha podido ver a su padre tras salir de las instalaciones de las autoridades? La actriz nos detalla la relación de sus hijos con Juan Collado después de cuatro años de separación. Todo te lo contaremos aquí en El Muro de la Fama. La actriz ha tenido que fungir como mediadora entre Juan Collado y sus hijos, ya que el abogado no tenía ningún tipo de relación antes de ser privado de libertad. Después de tener varios contratiempos de salud extremadamente serios, y ser ingresado de urgencia debido a la pérdida de movilidad, Juan Collado quedó en libertad provisional la noche del 21 de septiembre, fecha desde la que entonces ha logrado tener un acercamiento con sus hijos Luciano y Carlo, fruto de su relación con Leticia Calderón. En cuanto al reencuentro con su progenitor, Leticia Calderón compartió que Carlo busca activamente a Juan, alcanzándolo en la oficina para compartir comidas juntos. Por otro lado, Luciano ha enfrentado dificultades para ver a su padre, debido a que llega muy tarde de la escuela. Asegura que incluso cuando Juan estaba hospitalizado, lo veía con mayor frecuencia. Cabe destacar que Luciano es el primogénito de la pareja, según nos relata Calderón. La intérprete de 55 años revela que, aunque Juan Collado ha salido del hospital, aún se encuentra en proceso de recuperación e intenta retomar sus actividades. Ella también aclara que su situación no es de arraigo domiciliario, o él puede salir, pero no fuera de la República Mexicana. ¿Cómo están viviendo este reencuentro con Juan Collado? ¿Cómo afecta a los hijos este proceso de recuperación y reconciliación? Son preguntas que surgen ante esta compleja situación familiar. Leticia Calderón también compartió que el lazo emocional entre padre e hijo será prácticamente inexistente, antes de que el abogado fuera trasladado a las instalaciones de las autoridades. Relata que cuando sus hijos lo visitaban en el hospital, ella tenía que estar presente. En la mayoría de las ocasiones, asistía, y en varias instancias, los enviaba solos para que pudieran estar con su padre, especialmente Luciano. Sin embargo, menciona que cuando ella los acompañaba, se sentían más seguros, dado que ya habían pasado cuatro años sin verlo. Sobre este tema, añadió que antes de esos cuatro años, la relación entre ellos prácticamente era casi nula. Ella incluso relata que sus hijos le expresaban, Mamá, no sabemos de qué hablar con mi papá. ¿Cómo afectó la separación de esos cuatro años en la relación entre Juan Collado y sus hijos? ¿Cómo manejan los hijos la dificultad de establecer una conexión después de tanto tiempo? Son cuestiones que surgen al conocer más detalles de esta compleja dinámica familiar. Entonces, Leticia Calderón relata que desempeñó un papel introductorio al decirle a Juan, Oye, cuéntales de cuándo sucedió esto, cuéntales de cuándo pasó aquello, Hijo, ahora tú platícale a tu papá de esta situación, cuéntale cómo te va en la escuela. Dile que tocas guitarra, platícale que te gusta, que no te gusta. Todo eso, según ella, era parte de su papel como mamá. En última instancia, Leti Calderón añadió que ahora que el esposo de Yadira Carrillo recuperó su libertad, Ha tenido la oportunidad de convivir más con sus hijos. Por eso, tomó la decisión de alejarse un poco más para que ellos puedan empezar a construir una relación más sólida. ¿Cómo influye esta dinámica en la relación entre Leticia, Juan y los hijos? ¿Qué opinan sobre la decisión de Leti de alejarse un poco para permitir que sus hijos forjen su propio vínculo con su padre? Son preguntas que surgen al explorar la evolución de esta compleja situación familiar. Además, Leti siente que la responsabilidad que tenía de facilitar la relación entre sus hijos y su padre ha llegado a su fin. Agrega que los ha dejado libres, que si ellos quieren ver a su papá o no es su decisión, y que si Juan los quiere ver o no ya es cosa de él. Incluso afirmó, me lavo las manos porque ya ellos son adultos. ¿Cómo puede afectar esta libertad a la relación entre los hijos y su padre? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que ahora sean los adultos quienes decidan? Estas son reflexiones que surgen al considerar el cambio en la dinámica familiar. Siempre será complicado cuando hay hijos de por medio en un divorcio. ¿Por qué papá ya no viene a casa? ¿Por qué mamá ya no comparte la misma casa con nosotros? ¿Por qué ya no lo vemos tanto, ya no nos lleva a la escuela? Definitivamente, es un tema que a veces es necesario dejar en manos de los expertos, quienes pueden orientar sobre cómo manejar la situación, cómo los niños pueden comprenderla y cómo nosotros, como padres, podemos explicarles. Es en este contexto que Leticia Calderón, en una entrevista, comparte su experiencia sobre cómo ha llevado la mediación con su espareja y sus hijos. En momentos como estos, es crucial que los niños entiendan que, aunque las circunstancias cambien, mamá seguirá siendo mamá para siempre, y papá los quiere mucho a su manera. Aunque haya formado una nueva pareja, los hijos siempre serán suyos. ¿Cómo manejan los niños la complejidad de entender el divorcio? ¿Qué consejos tienen los expertos sobre cómo explicar esta situación a los hijos? Estas son preguntas que surgen cuando se aborda el tema sensible de la separación con hijos de por medio. Recordemos que Juan Collado, en la noche del 21 de septiembre, finalmente sale del hospital después de haber permanecido cuatro años o más en las instalaciones de las autoridades, enfrentando varios contratiempos de salud. Hasta que llegó el momento en que decidieron llevarlo de urgencia al hospital. Después de este tiempo, Luciano y Carlo, los hijos que tuvo con Leticia Calderón, pueden visitarlo con toda tranquilidad, sin la presencia de oficiales ni complicaciones adicionales. Cuando se produce el reencuentro, los hijos se quedan en un estado de incertidumbre y se preguntan, ¿y ahora, qué decimos? Aparece claramente la ausencia del padre, algo que también podría aplicarse a la mamá, ya que una vida no se construye de un día para otro. Se plantean preguntas como, ¿cómo estás? y, ¿cómo te ha ido en la escuela? siendo conscientes de que no saben en qué año ni cuántos años tienen. ¿Cómo manejan los hijos la complejidad de este reencuentro? ¿Cómo se adaptan a la nueva dinámica familiar después de tantos años de separación? Son preguntas que surgen al explorar la vida post-hospitalización de Juan Collado. Leticia Calderón, al ser la mediadora, fungía como una especie de introducción, iniciando conversaciones entre Juan y sus hijos. Ella compartía detalles como, oye, Juan, cuéntales de esto, o, hijo, platícale a tu papá sobre aquello. Ahora que Juan está en casa y retomando sus actividades, Leti siente que ha llegado el momento de dejar que sus hijos tomen sus propias decisiones y forjen su relación con su padre. Ya los dejé libres, afirma. ¿Cómo se adaptarán los hijos a esta nueva libertad de decidir si quieren ver a su papá? ¿Cómo cambiará la dinámica familiar ahora que los hijos son adultos? Estas son reflexiones que surgen al considerar la evolución de esta compleja situación familiar. En cuanto al futuro, ¿cómo manejará Juan Collado su tiempo con los hijos? ¿Será capaz de equilibrar sus responsabilidades y mantener una relación cercana con ellos? Son preguntas intrigantes que solo el tiempo revelará. ¿Qué opinan ustedes sobre este giro en la historia familiar de Juan Collado? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.